Anuel AA y Yailin La Más Viral se están divorciando. ¿Una estrategia para lanzar una canción o algo real? Deja tu opinión ahí debajo. Dale me gusta y suscríbete a este canal. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Esto es La Cantina R. Señoras y señores, en esta ocasión vamos a tocar por arribita y lo que sabemos hasta el momento de esta noticia, lo que es el rompimiento, el divorcio de Yailin La Más Viral y Anuel AA. Esto se ha comentado, hemos visto varios medios que han publicado esta noticia. Por ejemplo, ahora mismo usted está viendo esta que nosotros publicamos en lo que es la página de Zona Restringida, donde vemos que dice, Yailin y Anuel inician procesos de divorcio con apenas dos meses y días de casados. Señores, esto es un tema que se ha estado, digamos, rumorando, como anteriormente estuvimos viendo, la noticia de que Yailin estaba embarazada. Ellos, ninguno de los dos, se han pronunciado al respecto, pero es un tema bien delicado. Para comprobar un poquito esto, hicimos un, digamos, una breve investigación. Antes de pasar con esta investigación, quiero invitarle a que se suscriba a este canal en el botoncito rojo que aparece ahí debajo. Dele clic al botoncito y luego active la campanita para que reciba una notificación siempre que subamos un video y se mantenga actualizado. Dele me gusta también a este video para apoyar al canal y compártelo con todos sus amigos. Bien, la investigación que hicimos fue la siguiente. Entramos a Instagram a ver si Yailin o Anuel había dicho algo al respeto. Anuel no había dicho nada. Luego entramos al perfil de Yailin y no aparece, señores. O sea, buscamos Yailin, la más viral real, que era su cuenta oficial, y por lo visto el usuario no está activo en Instagram. Dije, déjame entrar a una de las publicaciones, o primero a los seguidores de Anuel, como usted está viendo ahora mismo en el proceso, entramos a lo que son los seguidores de Anuel, que obvio tiene que seguirla, y aquí pues hicimos lo siguiente. Luego de que fuimos a sus seguidores, buscamos Yailin, y como usted puede ver, no se encontraron usuarios. O sea, no hay usuario con este nombre en los seguidores de Anuel, o sea, las personas que él sigue. Luego de esto dije, déjame ver si es que él dejó de seguirla, o qué pasó. Cuando voy a una de las publicaciones donde están ellos dos, como usted está viendo ahora mismo, no aparece ningún usuario cuando le doy clic al perfil de Yailin. Aquí vemos como dice, aún no hay publicaciones, y vemos que el perfil aparece en blanco. Todo, seguidores, a las personas que sigue, publicaciones, incluso el perfil. Entonces, aquí surge la cuestionante. ¿Qué está pasando? ¿En realidad están en proceso de divorcio? ¿Será que Anuel, como luego de que ella estuvo con él, pues fue que su página dio este crecimiento de subir a millones de seguidores, le exigió la cuenta si es que están en proceso de divorcio? Eso yo sacando conclusiones. Usted puede ahí debajo de los comentarios dejar su opinión sobre este tema. Es importante para nosotros. Entonces, nos surge esta cuestionante de si el problema del divorcio es lo que ha ocasionado que el perfil de Yailin, la más viral, esté inactivo en Instagram. Entonces, pensamos que no. Esta no es la razón. Pero entonces, ¿qué sucede? Como se mencionó anteriormente, que ella estaba embarazada, ahora se menciona que se están divorciando con apenas dos meses y días de casados, señores. Es bien delicado. Entonces, ¿será esta una estrategia para lanzar una canción junto? Que hace unos días escuchamos a Yailin hablar de que estaban preparando algo ellos dos. Entonces, ¿qué será? ¿Viene una canción o en realidad se están divorciando? Me gustaría leer su opinión. También escuchamos por ahí que una comunicadora en un programa digital dijo que Yailin y Anuel están juntos porque Anuel le pagó a Yailin por un polvo. Entonces, luego de que éste le pagó, quedó enganchado. Esto no sabemos qué tan real sea porque ustedes saben que hay muchas personas que dicen las cosas muchas veces por buscar sonido sin investigar y otras veces puede ser que sí tengan razón, pero ya como uno desconfía de todo lo que se hace en este medio, pues lo ponemos en tela de juicio. Entonces, no sabemos qué es lo que está pasando con Anuel AA y Yailin, con la relación de ellos dos que bien bonita iba, mucho amor y siempre juntos. Entonces, me gustaría saber qué usted opina. Lea los comentarios a ver qué han dicho los demás y también deje usted su comentario para nosotros saber cuál es su opinión al respecto. ¿En realidad se están divorciando o este es un tema para llamar la atención y lanzar una canción? Bueno, si es así, está bien delicada la situación porque no creo que Anuel necesite esta estrategia de tener que llamar la atención para lanzar una canción. Aunque sabemos que acá en República Dominicana se hace mucho esto y puede ser que se esté mal influenciando a Anuel con este tipo de estrategia que al final al artista lo que le resta es credibilidad. Cuando un artista utiliza ciertas estrategias como por ejemplo esta, pues su credibilidad queda por el piso. Vamos a dejar el tema hasta aquí por el momento. Vamos a seguir indagando, vamos a seguir buscando más informaciones al respecto para llevarle un video a usted más acabado de si esto fue una estrategia, si en realidad se están divorciando o qué es lo que está pasando. Yo soy Javier Luciano, recuerda darle me gusta a este video, compartirlo con todos tus amigos ya que esta es la forma de aportar al canal y suscríbete. Ahí debajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse, dale click al botoncito rojo y luego activa la campanita. Nos vemos en otro video. Te vi y me viste y nos veremos. Bye, bye.